Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos a cualquiera de las 110 sucursales de Tony Superpapelerías, donde con su compra podrán hacer una aportación voluntaria en las cajas. Y con su ayuda vamos a poder adquirir muchos juguetes que vamos a cambiar por millones de sonrisas. ¿Le voy a aportar para Jumito? Sí, por favor. Y recuerden que los mejores regalos son los que vienen del corazón. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues estamos de regreso. Yo estoy aquí en el stand de Jarritos, disfrutando junto aquí a estas visitas que tenemos en la villa, que están con un partidazo de fútbol. Échenle ganas, échenle ganas. Oigan, ¿y ya vieron Jarritos? Qué delicia, todos los sabores. Y ellos también nos están invitando a que todos ustedes donen un juguete para todos nuestros niños del juguetón. Porque recuerden, un regalo, una sonrisa. Y para estas fechas que se acercan, que las posadas, las cenas de Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, qué mejor manera de acompañarlo que con un jarrito. Porque de verdad, jarritos, qué buenos son. Y me informan que ya está listo Matías Reyes. Vamos con él. ¿Cómo están amigos? Soy Matías Reyes, estoy aquí en la villa del Juguetón, pero con dos grandes amigos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo te llamas? Leona. Leona y... Quetzal. Quetzal. Cuéntenme, y también nos cuentan así a la gente. ¿Trajeron su juguete? Sí. ¿Qué trajeron? Yo traje un juguete. ¿Un juguete? De doctora. De doctora, ok. Qué bueno. Y una muñeca de silencio. ¡Wow! Me encantó, está buenísimo. A ver, es más, eso es lo que tienen que hacer. Traen el juguete, aquí el juguetón, ingresan a la villa a jugar con nosotros. Está el bicuera, hay un montón de cosas para hacer y además vamos a hacer un poquito de magia. ¿Se animan? A ver, yo aquí tengo una varita mágica, ok. Voy a necesitar que alguien la tenga así. Puede ser. Con cuidado, no vayas a transformar a nadie en sapo. Te lo pido, por favor, siempre así. ¿Vas a transformarle el sapo? Bueno, en realidad no, siempre y cuando la varita mágica esté puesta así, de esta forma, ok. Y les voy a mostrar algo, les quiero mostrar y enseñar algo. Tengo aquí en mi mano, a ver quién me dice qué es esto. Una pelota. Una pelota, ¿y de qué color? Roja. Fuerte. Roja. Fuerte. Roja. No, no, digo que es rojo fuerte el color, el color rojo fuerte, sí. Una mano hacia adelante, a ver tú, por ejemplo, una mano hacia adelante, así. Bien. Yo voy a guardar la pelota aquí en tu mano y tienes que cerrar la mano inmediatamente. Presten atención ahí en sus casas, se los pido, por favor. Guardo la pelota, cierras la mano y tú le das un toquecito con la varita mágica, ok. ¿Estás lista? Uno, dos, tres, ya. No, no, todavía no, todavía no. Más rápido, más rápido, más rápido. Uno, dos, tres, ya. No, tienes que cerrarla con mucha velocidad. Uno, dos, tres, ya. Perfecto, la mano bien cerrada, así que no entre aire por ningún lado, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por ningún lado. ¿Tienes la varita mágica? Le vas a dar un toquecito con la varita mágica, despacito, con mucho cuidado. Uno, dos, ahí está, hasta ahí. Quiero que la abras, por favor. Dos. Está buenísimo, pero lo voy a hacer una vez más. ¿Te animas a hacerlo tú? Bueno, le vas a pasar la varita mágica a ella y vas a abrir la mano, ok. Y voy a colocar las dos pelotitas aquí. Con mucha fuerza tienes que cerrarlo. Uno, dos, tres, ya. Bien, bien cerrada, bien cerrada, bien cerrada. Ahí está. Y ahora vas a hacer uno, dos, tres, despacito. Uno, dos, tres. Es perfecto. A ver, está buenísimo, está buenísimo, me encantó, me encantó. No lo puedo creer, quieren ver muchas más cosas, tienen que venir aquí a la Villa del Juguetón, con su regalo, ingresan con su juguete a jugar con nosotros. Ahí está, continuamos de esta manera. Qué bárbaro, la magia de este chavo es maravillosa. Es increíble. Yo lo conocí hace algunos años y creo que se ha superado en una forma maravillosa. Impresionante, coque. Tiene un ángel y una capacidad que con los años lo van haciendo un gran, gran. La verdad que sí, aparte carismático, guapo. Y hace vibrar a todos los niños aquí en la Villa del Juguetón. Es la magia. Es la magia del Juguetón. La magia de los niños. Aquí está, si hay alguien linda, bonita y simpática, aquí está Carnita. ¡Carola, hola, chico! ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo andas? Pues ya me vine aquí a molestarlos. A molestarlos un ratito. Por ahí ya me está dando la vuelta por toda la Villa. Estoy fascinada. No sé si ustedes la están disfrutando tanto como yo. Pero pues triste porque ya se va a acabar el programa. Ya se va a acabar, chavos. Pero ¿saben qué? Pónganse felices porque les voy a hablar de Skim y Scarlett, que andan por todos los foros de televisión azteca, haciendo de las suyas para llegar a la meta. Están repartiendo magia por todos lados y hay que llegar a la meta para que suelen. Es que B. Welsh anda por ahí con Scarlett y, bueno, pues están buscando precisamente todas estas pistas que nos llevan a cumplir las 25 campanadas por los 25 años de TV Azteca. Así es. Y para eso necesitamos el apoyo de muchísima gente porque, pues ya lo saben, son más de 17 millones de juguetes, 17 millones de sonrisas. Podemos lograrlo, podemos lograrlo. Y, bueno, ellos andan del Tingo al Tango en TV Azteca y para eso aquí está la prueba. Bueno, vamos a verlo, si les parece. Quienes han tenido una semana muy ajetreada son Scarlett y Skim y Welch, que se han pasado de foro en foro como invitados especiales. Estuvieron muy, pero muy enamorados en Azteca Novelas. Y en los foros de la Jusco los consintieron al extremo. Dieron entrevistas para ADN 40. Y tuvieron una besita colosal en la firma de autógrafos de Hexatlón. Les platico que Skim y dejó su corazón con mis amigos de Corazón Grupero y dieron todo un show en este conocido programa de Azteca 1. La semana concluyó con un recorrido por diferentes áreas de TV Azteca porque llevaron un mensaje muy especial a todos los directores. Los relojes se detuvieron y las sonrisas de los niños desaparecieron. La única manera de lograr que todo vuelva a la normalidad. Es con tu ayuda. Pues estos inquietos personajes siguen contagiando de buenas vibras a todos por aquí. ¿Y tú qué esperas para venir a conocerlos? ¿En dónde? ¡Es en la Villa Juguetón! ¡Para Juguetón, el Urbanito! Familia preciosa, pues ya llegó el momento de decir gracias, de verdad. No, Coque, ya nos vamos. No, nos vamos a seguir apoyando aquí porque vale la pena. Así es, tienen que venir y traer un juguete al contenedor Big Ben de Juguetón. Aquí apuera, aquí apuera. Toda la familia y se vienen aquí a la Villa y quien quite y hasta se encuentran a Coque Muñizo. ¡Sí, Sha, eh! ¡Qué juguetazo! Ahorita nos vamos a ir a subirnos a todos los jueguitos que están aquí atrás. Yo me quiero subir al camioncito, pero me quedé atorado. De lo cual no entré. ¡Qué bueno que eso no salió al aire! No, 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 Leo, ¿hace más grande el camioncito o me pongo a dieta? No, 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 sí, el señor, Jorge Garraldo, también se quería subir y yo, a ver, espérenme tantito, jefe. No, pues se sube como patineta, no vale por el día arriba. Exacto, es altísimo. Vea su tamaño. Oye, vamos a felicitar a Jorge. Porque gracias a ti, hermano querido, nos das la oportunidad de estar cerca de este gran compromiso que hay de este país hacia los niños. Los niños son lo más importante, es la semilla y hay que hacerlos reír, sonreír, hacer sonreír a un niño es lo más bonito. Una gran labor, una gran labor a lo largo de los años y 28 años que cumple a quien corresponda. Un aplauso fuerte, por favor, todas las felicidades. Gracias, Tocayo, gracias, familia. Ya nos vemos, chicas bonitas. Nos vamos, Tocayo, nos vamos, Carlita. Gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Y pues pendientes la próxima semana, más sorpresas aquí en la fábrica de sonrisas. Gracias, Tocayo, gracias, Denisha, gracias a usted, público televidente, pásala muy bien, excelente fin de semana. Y los esperamos aquí con un juguete, por supuesto, en la Villa Juguetón. Con pilas, ya le dijo el señor Junker, con piñas, con pilas, con piñas, con pilas. Con piñas, con piñas también, es para descargar el carrito de raspados. Por favor, Merchor, Gaspar, Baltazar, por favor.